En una ley de la sierra, jamás no verá el cautivo, su destino era a todos los cielos, lo afirma Amado Carrillo. No hubo el control de los aires, porque de la sufrida, y los gastos con mi vida, de la muerte y de la herida, en un renozado grande, mientras te duro la vida. Son los cinco señores, los que agujan a la vela, veinticinco mil millones, no ser todos los días, sin cariño lo logró, es porque lo merecías. ¡Gracias! 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 Posiblemente, Fierro Javi … Lo que importa es el destino Lo siento mucho, amiguitos No podrán exaltarme Soy nuevo, amiguitos No estás creando mi padre Ya pueden dormir tranquilos Los que deseaban matarme Si el reloj de mi cerebro Con el amor, con el mantrillo Tal es por esto que río Quiero ganar tranquilo En la fe ya en medio del vuelo A Dios mis seres queridos